Y no digas las cosas así No se te entiende aunque se lo que vas a decir Ten paciencia, es mentira, no te vas a morir Es tu conciencia, lo que a veces no te deja vivir Qué tontos hemos sido, tanto tú como yo En mi confusión tenemos un deseo y pasión Y ante la impotencia no es sentir la traición Con rabia me la trago cuando hacemos el amor Qué tontos hemos sido, tanto tú como yo Cada uno que ha sigado a su pie y corazón Qué tontos hemos sido, tanto tú como yo Ven a mis brazos Adelante Permiso Señor Isabel, ¿a le traigo el periódico? ¿Salió algo del matrimonio? Yo le eché una ojeada y no vi nada Al menos no en las páginas sociales ¿Y en qué páginas iba a salir, Yolanda? Las rojas Bueno, no me extrañaría El lugar donde debe vivir la familia Méndez Seguramente debe ser frecuentado por delincuentes Además, tarde o temprano se sabrá lo del matrimonio ¡Qué vergüenza, Dios mío! Señor Isabel, por favor, cálmese Tómese la pastilla que le recetó el doctor Cada vez que pienso que mi hijo se unió con esa Mujercita, mi enfermo Al fin la floristera se salió con la suya Solo aparentemente, Yolanda Solo aparentemente Vamos a dejarla que disfrute su luna de miel Ya verá lo que le espera cuando regrese Que esto que estoy sufriendo Lo va a pagar algún día Lo va a pagar Isabela tiene que salir Enfrentarse a la vida Y sacarse de encima esa obsesión Claro, la crisis que padece ahora Ocurre por la circunstancia que rodea en ese matrimonio Bueno, y también por su amor obsesivo por Eduardo Luis Claudio, yo llevo varios años Ocultando la verdad acerca del crimen de Rogelio Bien, si es como tú dices Ahora las dos familias se unen Y no lo saben Eduardo Luis tampoco lo sabe Lourdes me pidió que dijera la verdad Antes del matrimonio Pero ya era demasiado tarde Bien, tú has sido muy sincero Contándome toda la verdad de ese asunto ¿Y por qué no lo encaras? Tal vez ahora sea el momento de hablar Luis Alberto Tal vez ahora No puedo Todos los días pienso Pienso en decirle toda la verdad a Isabela Pero no puedo No tengo fuerzas Permiso ¿Desean tomar algo? No, no, gracias Yolanda ¿La venda? Sí, señor No, nada Permiso No puedo No tengo fuerzas Soy Un cobarde Ay, mi amor Ay, si trabajar en esta oficina es como ganarse la lotería Ay, mi amor, pero esto es lo último en lujo Mamá ¿Por qué no hablamos afuera? Mi amor Te traje la comida Para que no comas basuras plásticas, mi amor Recuerda Recuerda que la comida hecha en casa es la clave para la salud Mamá Sabes que no me gusta que hagas eso ¿Por qué, mi amor? Bueno, porque Sin querer Interrumpes mi trabajo Y el de los demás ¿No te das cuenta? Yo no soy el único que está aquí Ay, pero, mi amor, no te das cuenta Comidita hecha en casa Sí, está bien, pero yo realmente prefiero comerla en casa Mira, yo estoy bien aquí Yo me las arreglo solo Mi amor ¿Ese señor trabaja aquí? Sí, es Alejandro París ¿Sabes? Es el dueño Es el dueño completo de la empresa Hoy solo me parece tan bonito Hoy canta más alegre Luis señor Te queda todo muy bien y limpio Porque últimamente estás haciendo las cosas Peor que de costumbre Y siento como brilla más el sol Además te inyecta sorda ¡Alcira! ¡Ay, señora! ¿Pero qué haces? ¡Señora! ¡Pareces un disfraz! ¿Qué es eso? Señora, ¿sabe lo que pasó? Para que no me entre polvo a los ojos Ay, Alcira, siempre de inepta A ti se te paga para que trabajes No para que te disfraces Para que trabajes No para que cantes Sí, disculpe, pero es que no lo oía Apaga eso para que me puedas oír Inepta Bueno, señora, perdón, señora Ay, Alcira, vas a acabar con mi vida Ay, sí, señora Bueno, disculpe que yo no lo oía, señora Voy a seguir limpiando No lo prendas Está bien Ay, tú no me parecen más bonitos ¡Alcira! ¿Qué te dije? ¿Usted no me dijo que limpiara, pues? Ay, Alcira Bueno, ya lo recojo Señor Eduardo Señorita Andreina ¡Alcira! ¡Ay, qué felicidad! ¿Cómo está? ¿Cómo está, señora Yolanda? ¿Cómo estás, Alcira? Ay, muy bien Ay, señor Eduardo Usted sí había hecho falta aquí Mire, ¿y el equipaje dónde está? Está en el carro Se lo voy a buscar, sí No, 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 no Voy a avisarle que llegaron Señorita Señorita, cuénteme Debe haber estado muy feliz, ¿verdad? Alcira Ajá Ahora, la señorita Méndez No es más la señorita Méndez Ahora Andreina es La señora de la plaza Sí Disculpe, lo que pasa es que usted sabe que Uy, me equivoqué, pues ¿Sabe qué pasa? Que como a todos fue así, tan de repente No te preocupes, Alcira De todos modos Sigo siendo la misma Andreina Claro que Un poquito Un pocote más feliz Sí No puedes No puedes No puedes Andreina no te puede vencer No te puede vencer Permiso ¿Qué quieres? Pensé que estaría acostado Ellos llegaron ¿Ellos? Sí Eduardo Luis Y su esposa ¿Dónde están? En la sala ¿Quieren verla? Los recién casados Esperan por usted ¿Cómo lo oyes, señora Isabela? Regresaron de su luna de miel Ay, Eduardo Luis Y esa floristera Y se ven tan felices ¡Esa mujercita! ¿Qué les digo? ¿Los va a recibir? A ella no quiero verla ¿Pero están en la sala? Dile a Eduardo Luis que venga Pero que venga solo Está bien Permiso Ay, señorita Déjenme darle un beso de felicitación Felicitación Bueno, y déjame darte yo uno a ti, ¿ah? ¿A mí? Ay, gracias Ay, qué linda es usted, señorita No, perdón Señora Ay... Y señora de la plaza Sí Bien, mucha honra Permiso La señora Isabela dice que entre a su cuarto Bien, vamos, mi vida Perdón La señora Isabela dijo que lo recibiría Pero a usted solo Sin ella Ese es mi jefe, mamá ¿Quieres que te lo presente? Salvador, yo... Sí, voy a buscarlo para que lo conozca Salvador, tengo que irme Deje la llave del gas abierta ¿Cómo está el trabajo? Bien Me parece haber sido bien clara cuando te dije que vinieras solo Señora Isabela Decidimos venir juntos, mamá Me imagino que ya mi tío Luis Alberto te habrá dicho que nos casamos Andreina es mi esposa Sí Ya lo sé Señora Isabela Mire, le rogamos que disculpe la manera como nos casamos Digamos que fue muy poco convencional No necesito explicaciones No tengo nada que hablar con usted Mamá, te ruego que no le hables así a mi esposa Le hablo como me place Esta es en mi casa Y te advertí muy claramente que no me la trajerás aquí Ya basta, señorita Méndez Me conozco su comedia de memoria Y no quiero farsitas aquí en mi habitación Con esas lagrimitas usted lo que pretende es Buscar la lástima de mi hijo para que la proteja Y yo la verdad es que no sé por qué o de qué tiene usted que ser compadecida En todo esto Usted ha sido la triunfadora Andreina Mamá Primero tu posición Después el papá de Andreina y ahora esto Entiéndelo, lo hicimos Nos casamos para fortalecer nuestro amor Nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos, felices Y quiero que los demás y tú mismo lo acepten así Termínenlo de aceptar, por favor Ay, Pitágora Esa muchacha reaccionó tan mal Me llamó mentirosa, ¿sí? ¿A ti? Tómese el cafecito Oye, pero... ¿Qué le pasa a Graciela, chica? Francamente, yo no entiendo Es que ella no está muy bien Ajá Mira Y te voy a decir algo Graciela, en el fondo No es mala Es un poco impulsiva, sí Pero... Pero juega Yo lo sé, yo lo sé Lo que pasa es que no me acepta como su madre Y bueno Rechaza el delito que cometí Y... ¿Sabe una cosa? Ella sabe que estuve en la cárcel ¿Se lo dijo a las muchachas? Se lo va a decir Ni se lo va a decir Ni se lo dirá ¿Cómo va a decir que su madre es una expresidiaria? ¿Se avergonzaría? Mira Yo pienso que tú debes hablar con ella Ganártela ¿Te crees que no lo he hecho? Lo que pasa es que me trata mal Y ahora se le ha metido en la cabeza De qué clase de criminal soy La verdad es que es cruel esa muchacha Pero mira una cosa Un día de estos Ella se va a dar cuenta de su error Y te aseguro que va a llegar a quererte Como su propia madre Ay, en cambio Andreina Es tan distinta Tan dulce Ella me trata muy bien Y aceptó todo muy bien, ¿saben? Tan linda Qué lástima que Andreina no sea hija tuya Qué horrible ¿Pero qué estás haciendo Graciela? Nada, necesito espacio para guardar mi ropa Pero chica, tú te volviste loca Esta data es mía y de Andreina Tú sabes todo lo que cuesta mi ropa ¿Ah? ¿Tú crees que la puedo tener ahí Tirada en el piso? No ¿Pero qué estás haciendo? Dame, esa niña Ay, dámela Pero chica Dámela, chica Dámela Ya está Definitivamente te volviste loca, chica ¿Ah? ¿Y por qué no le dices eso a la extranjera Que me robó el cuarto? Mira, en esta casa Nos enseñaron a compartir, Graciela Ay Hay que... Hay que tener respeto por las cosas ajenas ¿Cómo puedes hablar así de ellas? ¡Tu mamá! ¿Mi qué? A mí no me importa como la llames Ni me importa lo que puede parecer o no, ¿verdad? Ay, chica, yo no la conozco Yo no tengo ningún tipo de relación con ella Además, lo único que me interesa Es que me vuelva en mi cuarto Y ella, bueno, que duerma en el sofá O con aquí con ustedes, que la quieren tanto Pero ¿cómo puedes ser tan egoísta? Chica, que no, no soy egoísta Solo cuido mis cosas Pero no tienes derecho a atropellar a la gente Graciela, yo te había guardado dos gavetas Las había vaciado para ti Sinceramente Estás pagando con quien no la debe ¿Por qué no le gritas al señor Montero? ¿Por qué no le formas un lío así, verdad? No puedo ¡Aquí no me tengo en mi vida, ok! ¡Ah! ¡Ah! Hola, preciosísimamente preciosa Pero bueno, chica, ¿y a ti qué te pasa? Que tú estás tan trísticamente triste Margaritosamente, Margarita Conchal, es que me hace falta Andreina La floristería no es lo mismo sin ella ¿No será que te hace falta el uguísimamente Hugo S? Ay, por favor, chica, mira, no me vengas a fastidiar con tus celos tontos Que no estoy de humor para eso Bueno, ¿qué pasa? No, es que... ¿Estás peleando otra vez? Me opina No lo soporto ¿Ah, sí? Más, dime una cosa, chica, ¿tú no te estás fastidiando a la Margarita? Mira, don Filippo, yo no estoy fastidiando a nadie Yo solamente le estoy declarando mi amor Y ella no se da cuenta de que yo estoy enamoradísimamente enamorado ¿Ah, sí? Sí Más, lo que pasa es que ella está enamoradísimamente enamorada del tal Hugo S Y hablando sobre eso, usted y yo tenemos que hablar, ¿eh? Ay, papá, ¿sobre qué? Más, ¿cómo que sobre qué? Sobre el novio que usted tiene Porque no me va a negar de que el joven es ese novio suyo Ay, papá, por favor No, ni papá, ni nada Usted lo ama, está bien Está bien Más, no le voy a dar mi consentimiento Hasta que no nos averigüe todo sobre ese joven Todo, absolutamente todo Señor, dormir, por favor No, ya Ahí la tienes Débil Frágil La verdad es que no sé cómo no te da vergüenza lo que le has hecho a tu familia Casándote con ella, lo que has hecho es rebajar nuestro apellido Jamás volverá a tener el mismo brillo Es una mancha en nuestro nombre Otra más Primero fue la muerte de tu padre Y ahora esto Mis dos desgracias Escúchalo bien, Eduardo Luis Mis dos desgracias Han sido causadas por dos mujeres inferiores Basta ya, mamá Basta, por favor A la hora de casarte Debiste haber pensado en tu nombre y en tu fortuna Qué vacía Vamos, Andreina ¡Eduardo Luis! Y te quiero decir algo Si alguna vez quieres verme y visitarme Averigua mi dirección y ve a nuestra casa Nosotros sí te recibiremos bien Adiós, mamá Alejandro Alejandro París otra vez en mi vida Pero por qué tuvo que aparecer de nuevo ese canalla Ay, yo no quería volverlo a ver Yo no lo necesito Mi hijo ya es un hombre y no necesita de él Ay, Dios mío Y para colmo trabajando juntos Salvador trabajando en las empresas de... De él Tu hermana está furiosa contigo, déjame decirte Mira nada más como es nada Déjalo, mamá Que así descarga su energía negativa Total, a ella le sobra, ¿no? Ernesto Pobrecita Tú tienes que comprender cómo se siente Eduardo Luis era la única pasión de su vida La única pasión de la vida de Cristina, mamá Es ella misma ¿Tú sabes por qué? Porque mi papá y tú lo único que han hecho es consentirla Ay, mi amor Estás celosito, ¿verdad? Celoso no, mamá Preocupado Porque es que si Cristina no cambia Yo creo que ella no va a ser feliz En serio La gente que nada da, nada puede esperar a cambio No seas tan duro, hijo Mira Tú y yo tenemos una conversación pendiente, ¿eh? ¿Qué pasó por fin con tu relación con esa empleadita tuya, ah? ¿Cati? Sí La de la pelea con tu hermana Supongo que la habrás despedido Que no la habrás vuelto a ver más, ¿verdad? Supones mal, mamá El único que tiene derecho a estar suponiendo cosas en mi vida soy yo Caray Pero qué agresivo estás, ¿no? Perdona, pero es que Yo creo que ya estoy lo suficientemente crecidito como para que nadie se meta en mi vida ¿No crees? No No por eso dejo de ser tu madre, o sí A mí me basta con que me quieras un poquito, mamá Pues no, no basta, mi amor Porque yo tengo que preocuparme por tu felicidad, hijo Y sé muy bien Que no está precisamente al lado de esa fulanita empleadita tuya Ay, mamá No lo mortifiques Que Ernestico, mi hermanito adorado No se va a poder deshacer tan fácilmente de esa estúpida ¿Verdad, queridito? Eso es lo que se llama un paro de hombre, caramba Un buen muchacho echado para adelante, ¿eh? Dios mío ¿Cuánto tiempo van a estar juntos? Ah, hombre, no te preocupes por eso Con el tiempo se sabrá, ¿eh? Ahí está tocando, mira Hola Buenas ¿Cómo estás, Margarita? Pasa, pasa Bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, mi amor ¿Y tú? Siéntate, mi amor Andá Aquí les traigo buenas noticias Ah, ¿de qué será? Bueno, Andreina me llamó Andreina, ¿cómo está ella? Está muy bien Ya regresaron Ah, están en Caracas Sí Y bueno, mientras tanto están en un hotel Mientras que Eduardo Luis consiga apartamento ¿Cómo que en un hotel? Y él no, no Y que iba a vivir en casa de su mamá Ay, pero mejor así Esa señora no la quiere Sí, 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 sí Sí, yo creo que mejor que estén solos Bueno Mira, mi amor ¿Te ha dicho por qué no está viviendo en la casa de Eduardo? Es que en realidad hablamos poco, pero estaba muy triste Porque, bueno, ella pensaba que la señora Isabela la iba a recibir de otra manera Y además porque, bueno, porque, no sé, estaba muy apenada por la forma como se casaron Ay, Andreina ya está sufriendo Pero me dijo que no la dejaran sola Que la fuéramos a visitar al hotel Ah, no, que cuente conmigo, yo la voy a visitar Bueno, yo y todos nosotros, claro Mira, mi amor, cuando usted hable con mi hija, con Andreina Dígale que, que esta es su casa Que aquí estamos nosotros, que somos su familia Que cuente para lo que sea, incondicionalmente con nosotros Ay, qué, mira, me vas a decir que, que, que la quiero mucho Y que me hace mucha falta Y, bueno, que Dios la bendiga Seguimos Ya, mi amor, por favor, no te angusties Mira, mamá se va a tener que arrepentir Y, y tarde o temprano Aceptar nuestra relación Ya verás que sí No Nunca voy a ser, Eduardo Luis Aquella vez que Entré a tu casa Y, y me di cuenta de quién eras realmente Y, y cuando la vi a ella Yo, yo me di cuenta que esa casa no era para mí, Eduardo Luis Y que nada de lo que había allí Podría pertenecerme nunca No dije eso, mi vida Estaba yo, ¿no? Pero ahora estamos solos, Eduardo Luis Estamos tú y, y yo Con tu mamá en contra Dios mío Eduardo Luis, tengo miedo, mi amor Tengo miedo de, de estar en ese cuarto Un terror Con, con, con vergüenza Por, porque me señalaban Como, como si, como si yo fuera culpable De algo que no hice, Eduardo Luis Pero ya ¿Por qué dices eso, por favor? No digas más eso Mi amor Vámonos al país, por favor Vámonos a la ciudad, Eduardo Luis Por favor, llévame lejos Pero, ¿qué te pasa, André? ¿Qué te pasa? Tengo miedo, mi amor Tengo miedo a que me des, Eduardo Luis Por favor, mi amor Por favor, mi amor Mamá Mamá, mamá, me vas a dejar Promíteme que, que, que jamás me vas a dejar No 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 Por muy dolida Por muy furiosa Que estuviera Isabela Nunca me imaginé Que pudiera llegar a tanto La señora Isabela Estaba esperando ese momento Creo que se sintió feliz Cuando echó a de aquí A la señorita Méndez Ella ya no es la señorita Méndez Es la esposa de Eduardo Luis Es la señora de la plaza Eso es lo que la señora Isabela no le perdona Que haya encontrado la felicidad Fuera de ella Sí, es verdad Definitivamente Isabela Tiene algo Un sentimiento enfermizo por Eduardo Luis Pero, ¿cómo puede conformarse Con no verlo más? Porque según tú me dijiste Eduardo Luis no va a volver más a esta casa Sí Cuando él se fue Le dijo que si quería volver a verlo Que averiguara dónde está Y fuera hasta allá Admiro Cómo Eduardo Luis Ha sabido mantenerse firme Cómo ha podido defender sus sentimientos Y llevar hasta el final su felicidad Cómo me gustaría verlos Y esa muchacha Andreina No sé qué es lo que tiene Pero Me conmueve Me inspira a ternura No será por la relación Que tiene con esa mujer A pesar de ser su sobrina Solamente Tienen tanto en común Su dulzura Su valor para luchar Cómo deseo que puedan ser felices Lo deseo con toda el alma Eso depende de las circunstancias Bueno, yo por ahora me siento más tranquilo Me siento mejor porque No estando viviendo aquí Será más difícil Que pueda descubrirse la verdad Por ese lado No hay peligro Y en cuanto a Lourdes Pues Espero que ese detective Nunca pueda dar con ella Ella casi no sale de su casa Y además No tiene ningún indicio De su paradero Se te olvida que yo sé Dónde está Bueno, sí Menos mal que eres tú Luis Alberto De mí depende la felicidad De Eduardo Luis y Andreina Yo sé Dónde está Lourdes Falcón Yo conozco Todos tus secretos ¿Qué quiere decir con eso, señora? Quiero que me hagas feliz Si la felicidad de ellos Dependen de mí La mía depende de ti Luis Alberto Yo sé dónde está Lourdes Falcón Yo conozco todos tus secretos ¿Qué quieres de mí, Yolanda? Tú sabes lo que quiero No vas a traicionar No 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 Jamás lo haría Jamás lo haría Porque te amo Yo Yo no quiero que nadie más Sufra por mi culpa Mi mayor deseo Es que ellos puedan ser felices Ese sería mi consuelo Ves todos tus sueños Realizados en ellos ¿Te parece que estás comenzando De nuevo la historia De tus amores con Lourdes? Sí Pero con la diferencia De que Me gustaría que esta historia Tenga un final feliz Y no trágico Como la mía Luis Alberto En nuestras manos Está el destino De Andreina Y Eduardo Luis O mejor dicho De ti depende Que esa historia de amor Tenga un final feliz Y yo estoy aquí Para aplaudir ese final Luis Alberto Luis Alberto Luis Alberto Somos personas adultas Quiero que pienses Un poco en ti Que puedas rehacer Tu vida Yolanda Ya lo hemos hablado ¿No te gusto Como mujer? ¿O quieres Seguir siendo fiel A otros sentimientos? ¿Por qué lo hiciste Mamá? ¿Por qué no me apoyaste Y estuviste conmigo En mi boda? ¿Por qué no permitiste Que nos casáramos A nuestra manera Tan fácil De la manera Que Que Andreina Realmente se merece? Mis dos desgracias Escúchalo bien Eduardo Luis Mis dos desgracias Han sido causadas Por dos mujeres inferiores No mamá No No Andreina No va a ser Una desgracia Andreina No va a ser Una desgracia ¿Por qué no la aceptas? Yo estoy seguro Que si papá Estuviera vivo Él la aceptara Papá Caramba Pero qué pasa Entre ustedes dos Nada Señor Isabela ¿Por qué? Bueno Porque últimamente Han intimado demasiado Y ahora parecían Una parejita De enamorados En un parque Isabela Los ajeres Estábamos hablando Del matrimonio De Eduardo Luis Y se inspiraron Estábamos hablando Casi en secreto Porque sé que le molesta Que se hable de ese tema En esta casa Tienes razón Me molesta Pero a veces Hay que hablar De algunas cosas Aunque produzcan Molestia ¿No has sabido nada De Eduardo Luis? No No he sabido nada Pensé que se había Comunicado contigo Como tú y Eduardo Luis Siempre se han llevado Muy bien ¿Será que la luna de miel No le deja tiempo Para nada? ¿Mamá? Mamá, ¿qué te pasa? No, no es nada Mi amor Es la distancia El trayecto De aquí allá A tu oficina En el este El tráfico Y la contaminación Me hicieron daño En los ojos Sí A ver Déjame ver No es nada Mi amor No es nada Nada Mamá Estabas llorando Sí Sí Sí, mi amor No estaba llorando Por ti Por verte feliz En esa oficina Grande Tan ¿Cómo se dice? Tan sofisticada Tan sofisticada Y yo, mi amor No he podido hacer Nada así por ti Pero algo hice, ¿verdad? Y tú eres grande Mi amor Y tú vas a ser Un hombre grande Honrado Y luchador Pero mamá ¿Qué tienes? Es la emoción Mi amor Es la emoción Que siento por ti De verte feliz Eso es lo que me pasa Eso es Y lo voy a hacer Voy a ser grande Sí ¿Sabes lo que quiero? Sí Quiero ser como Alejandro París Tan, 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 tan seguro Dueño de una empresa Con esa, con esa magia Salvador Y yo sé que lo voy a hacer Algún día lo voy a lograr Ser el dueño de una empresa Así como, como Alejandro París Caramba El teléfono en casa de Isabela Está ocupado Ay, esa estúpida Pero mi amor ¿Por qué te expresas así de ella? Isabela es una gran amiga De esta casa Es una traidora Me jugó sucio No hizo absolutamente nada Por impedir la boda de su hijo Con la vulgareza de Andreina Pero no pienses eso, Cristinita ¿De verdad tú crees Que si Isabela Hubiera podido evitar ese matrimonio No lo hubiera hecho? Pues claro que sí, mi amor Tú sabes muy bien Que ella detesta a Andreina Mamá, pero terminó aceptándola Mira, mi amor Lo que pasó Es irremediable Eduardo Luis está enamorado Y quisieran o no Él iba a terminar casándose Con esa floristera Me tiene fúrica Mira, corazón Olvida ya al hijo de Isabela ¿Qué eres, mi amor? Vuelvete a enamorar Dedícate a otras cosas, ¿ah? Ay, mamá Pero, ¿cuáles cosas? Ay, no sé Por ejemplo, la pintura Las naturalezas muertas Te quedan muy bien Oye, ¿por qué no vuelves A retomar tu carrera como modelo, ah? Mamá, es que eso para mí No es una carrera Solamente fue un hobby Pues mira Es un hobby que te conviene retomar Para olvidar ya ese ingrato de Eduardo Luis Anda Anímate, mi amor A mí me encantaba verte tan bonita En las portadas de las revistas, ¿ah? Bueno Puede ser que vuelva a dedicarme al modelaje Claro que sí Lo voy a pensar Ajá Hazlo Hazlo Para demostrarle a Eduardo Que no te hace falta para nada, ¿ah? Ese cretino A él y a la Andreina Méndez Le deseo lo peor Ojalá nunca sean felices Ojalá una desgracia muy grande Los separe Deja que te ayude, Ana No, 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 no Eduardo Luis Estoy de nuevo contigo, Andreina ¿Qué te hice? No te perdono Si no te hayas querido bañar conmigo Ay, tú eres loco Es que Todavía vive así Como un poquito de pena, ¿no? Ay, mi vida No seas tonta, por favor Es mi esposa Tengo que tocarme la puerta Sí Mi amor ¡Sorpresa! ¡Ganita! ¡Hermandita! Es que fuiste que me habías hecho Por fin te pude venir a visitar ¡Gerona! Ah, bueno, entonces para mí definitivamente no hay nada, ¿no? Ay, claro que sí, cuñadito Que me está la cuñada más bella que yo pongo ¡Felicitaciones! Oye, esto está bien bonito Pero primero, antes que nada Me tienen que prometer que el primer bebé que tengan Yo voy a ser su madrid Bueno, prometido porque ya lo eres De verdad que está lindo, lindo esto Pero siéntate, cuñada Te vas a creer tú que no vamos a quedar aquí, ¿eh? Mira que Eduardo Nilla está buscando casa Ay, qué bueno Sí, cuéntame, Diana ¿Cómo está todo por la casa? Bien En todo Como siempre Mira, ¿y por la floristería cómo está todo el mundo? Candelaria A Filipo y Chica A Filipo y Chica les mandaron besos Y bueno, Margarita no se quedó atrás Me dijo, les das un abrazo y las felicitaciones grandísimas Grandísimas Bueno, igual le mando mil besos a mi parte A Pitágoras A Inmaculada Y a Salvador Y... Y para la tía venir Le manda así Un montón de besos Mira, y dime cómo está tu papá Bueno, papá ha tomado todo esto, sabes Lo aceptó Dime, Diana ¿Cómo ha tomado todo esto, papá? Bueno, primero puso mala cara Pero, ay, tú sabes cómo es él, Andreina Yo creo que ya se le pasó Es más, hasta me dijo que... Que fueran por allá Que tienen la puerta de la casa abierta Mentira ¿Sí? Que vayan cuando quieran Cuñaida, ¿y... A mí también me acepta? Pues claro que sí Ahora sí Ahora sí que comienzo a ser feliz Ven, siéntate aquí Vine, apenas me llamaste Y Yolanda me dijo que subiera inmediatamente ¿Pasa algo, Isabela? Necesito a alguien como tú al lado mío Para olvidar Para olvidar este odio y esta impotencia que siento ¡Y maldita sea! Isabela Se casó, ¿entiendes? No lo sabes No están publicando anónimos El hijo de Isabela de la plaza se casó Con una floristela salvaje Por Dios Amiga, necesita un tranquilizante No necesito nada Necesito enterrar a esa rivista Hundirla, sacarla de mi vida De la vida de mi hijo Isabela, yo nunca te había visto así Que me lo devuelva Que me lo devuelva, ¿entiendes? Que me devuelva a mi hijo entero Porque me pertenece Porque me lo robó ¡Me lo robó! Dios mío, amiga Yo nunca te había visto así ¿Qué pasa? Estoy herida de muerte Amiga mía Pero escúchame Tú no los has visto, ¿ah? ¿No has hablado con ellos? No sé, a lo mejor No hay a lo mejor, Luciana Se casó ¿Entiendes? Es un hecho Y yo me siento tan sola y tan desgarrada Como hace 20 años Cuando sonó el teléfono Y me dijeron que Mi marido Rogelio de la Plaza Estaba herido de muerte Una vez más, Luciana Me veo la cara Y veo el rostro de una mujer sola Absoluta y completamente sola Escuelo de la Plaza ¿Por qué? Me he leído de una mujer